En la institución educativa técnico-industrial Antonio Álvarez Restrepo se vienen adelantando una serie de actividades con el fin de mejorar la salud mental de los estudiantes. Con el propósito de contrarrestar las diferentes problemáticas que en este tema vienen presentando su población estudiantil, dicha institución educativa ha implementado unas jornadas pedagógicas con el apoyo de un grupo de profesionales. ¿Con qué objetivo quisimos de que se diera esta jornada pedagógica? Con el objetivo entonces de motivar o incentivar a aquellos estudiantes que presentan algunas dificultades de comportamiento, llámese emocional, llámese pues de consumo, llámese conflictos de problemas ya familiares. Pues el proyecto es tan marcado es en que no se quede solamente como en la motivación de estos profesionales, en este caso los psicólogos, sino que ellos también puedan como continuar haciendo un seguimiento, tanto con las familias como con los mismos estudiantes. Entonces pues la institución les brindó como el espacio para que ellos realizaran esta actividad tan importante. Es muy importante abrir estos espacios dado que en Sonzón hay un alto índice de intentos de suicidio y también de depresión. En jóvenes, en niños, también en adultos, pero en este momento la población estudiantil es la que debe ser atendida, porque son niños que de pronto no tienen el grupo de apoyo, no tienen una familia cercana o si la tienen de pronto no tienen las herramientas para ser atendidos. Y este tipo de brigadas son muy especiales porque los niños se pueden acercar con mayor facilidad, no tienen necesidad de ir a pedir una cita o de buscar un psicólogo, sino que acá mismo ellos nos pueden buscar y nosotros podemos dar la orientación adecuada. Esta jornada pedagógica contó con la vinculación de profesionales de la Secretaría de Inclusión Social y Familia, de los programas de Salud Pública y de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas, al igual que del Centro de Asistencia para la Seguridad Alimentar y Nutricional, CASAN. Es importante que como instituciones nos preguntemos qué estamos haciendo en pro como de los jóvenes y de acompañar como este tipo de espacios que buscan mejorar la salud mental, abordaje en todo lo que tiene que ver con salud sexual y reproductiva. Entonces, muy contentos como para acompañar el proyecto de la industrial y la acogida de los muchachos pues da cuenta de que sí se necesita este tipo de acompañamiento en los diferentes colegios del municipio. No solamente en salud mental deben de venir las personas que tienen riesgo, sino que también deben de participar toda la población y sus familias en estos encuentros educativos, ya que es muy importante que se conozca que la salud mental también hace parte de los procesos humanos que todos tenemos. Ellos lo que pretenden es como hacer un diagnóstico, ¿cierto? Primero como un diagnóstico porque no todos los que han llegado son muy asequibles como a ellos o como dicen, no, a mí sí me gusta, yo sí quiero estar en este programa. Hay otros que se sienten pues como muy reacios frente a la estrategia, pero lo que ellas manifiestan es que si se logra motivar, ¿cierto?, 50, 60, 70%, eso es mucha ganancia. No solamente como para la institución, sino a nivel municipal. Sonzón cuenta con un muy buen número de psicólogos dado que la Universidad de Antioquia pues nos formó acá en psicología, también hay de otras instituciones, de otras universidades. Es muy bueno que todos nos vinculemos y hagamos un propósito de disminuir esos índices en salud mental, intentos de suicidio, depresión, problemas de aprendizaje, donde nosotros podemos intervenir. A través de estas jornadas pienso que es una estrategia muy importante para que nosotros podamos vincularnos y la población tenga acceso a este servicio. ¡Gracias!